Música El programa va a empezar muy rico y muy familiar Es de repente la trova que fue hecho para gozar Un programa familiar que todo el mundo ya ve Eso compadre ¿Cómo dice? Esta trova tan bonita para el saludo en Bogotá A todos Cundinamarca también para Boyacá El programa que se ve, un programa familiar Sí señor y bien familiar, Cacao, señoras y señores Somos Cariel y Cacao, los Fabiolitos del humor Y este es su programa De Repente la Trova Compadre, buenas noches, buenas madrugadas en Nueva Zelanda ¿Qué hora será en China? Bueno, la hora que sea No, la hora que sea, de repente la trova Buenas noches Cariel, saludos a todos nuestros amigos televidentes Este ritmo de trova muy rico para saludar a toda la zona céntrica de Colombia Boyacá y Cundinamarca Muchas veces la gente cree que la trova es solamente Antioquia o el eje cafetero Pero resulta que en estas otras regiones también hay otros estilos bonitos Muy folclóricos con los que la gente también aplica lo que llamamos la famosa copla Sí Cacao, yo quiero mandar un saludo muy especial a la hora que hablaste de Boyacá Un pueblo que se llama Campohermoso Uy, allá estuvimos en Campohermoso Campohermoso es la última colita de Boyacá Ya tiene un ambiente llanero, pero todas las tradiciones boyacenses Entonces allá tenemos mucha gente, muchos amigos, muchas amigas que nos siguen A Campohermoso, Boyacá Hablando de Boyacá, vos sabías que Antonio Aguilar le sacó una canción muy hermosa dedicada a Boyacá Antonio Aguilar a Boyacá Antonio Aguilar le sacó una canción muy linda a Boyacá, esa que dice Voy a cantarles un corrido muy mentado Uy, no, 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 Cacao, ¿sabes qué? Más bien vámonos a presentar al invitado famoso porque, ay, María Los famosos de la trova Ay, María Ah, pero es que ese famoso de hoy sí es famoso, yo no sé Cacao sí llegaría Sí será famoso Sí le darían permiso, ¿dónde es que está? A ver, home, ¿cómo lo presentamos? ¿Contró ahorita Paisa? Ah, ¿contró a Paisa? A ver, Cacao No sabemos si llegó, si él ya se encuentra aquí Anda como un caracol porque es de caracolí Me dicen que es muy viejito y hace versos ideales Con decirles que él cargó a esa paro grisales ¿Cuándo era niña? Ah, bueno, nada más y nada menos, señores y señores Que don José Londoño ¡Cardamomo! ¡Bienvenido! ¡Cardamomo! Oiga, hermano, qué alegría tan inmensa me da de tener en este programa ¡Cardamomo! ¡Cardamomo es una insignia de la trova! ¿Saben quién es este señor? Toda una insignia, toda una institución en lo que se refiere a la trova ¿Cómo así, Cacao? Cuando uno le dicen que es una insignia, es una institución, le está queriendo decir que es muy viejo, ¿qué? Eh, tanto que los que le tienen más confianza le dicen cardamomia ¡No, mentira, mentira! No, cardamomo es un bello porque él mismo se hace autobulling Él tiene trovas antológicas de esas que dice, como decir, no le gustan los viejos Si no le gustan los viejos Hágale Si no le gustan los viejos Y por eso los maltrata Entonces vaya a su casa Cogí a su mamá y la mata Es una antología del marco cardamomo ¿Por qué te molestan tanto? Yo sé que vos sos un bacán y que antes vos te mofás de las mofas que te hacen Él se hace autobulling Lo que decía, bueno, que cardamomia, que tutancamomo ¿Por qué te joden tanto? Porque será home Porque será home No, 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 pero eso es una belleza Cuando yo estaba muy niño, los primeros festivales me tocó competir con el amigo cardamomo Por ahí hay fotos, hay registros de su hermano Han pasado cosas maravillosas Gracias a este viejo querido, y le digo viejo, con todo el respeto, lógicamente Yo sé que hay que decir adulto mayor Pero si uno dice, estoy trobando con el adulto mayor cardamomo No, el viejo cardamomo, así le decimos en confianza Además, sería un adulto muy mayor Muy mayor, doblemente mayor No, estoy trobando con el negro, con el afrodescendiente Mena No, no, no Estoy trobando con el negro Mena O tengo la camisa pro descendiente Eso no cuadra por ningún lado, es verdad Momo, a propósito, yo creo que esta pregunta no la ha hecho nadie en la vida Y a mí me acaba de ocurrir ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde nació ese cuento de que a vos digan cardamomo? Bueno, les cuento Estaba yo en la de Antioquia, en la Universidad de Antioquia ¿Ya existía? Sí ¿Qué, en la Universidad o cardamomo? Estaba en la Universidad de Antioquia, por ahí en el año 87 ¡Hija, mi mamía! No habíamos nacido, Carrién, no habíamos nacido Entonces llegaron a clase De esos vendedores que llegan Llegaron ofreciendo cardamomo Que cardamomo, que para levantar el palomo Que no sé qué Que el maní árabe, que tal cosa Entonces varios compramos de la bolsita Yo estaba recién ingresado a Astrocol Estaba recién ingresado a Astrocol Entonces yo cogí la bolsita, me la metí acá Y salí por la tarde de clase Me fui para Astrocol Llegó con el cardamomo en el bolsillo Y les dije, muchachos, ve lo que llegaron ofreciendo en la universidad Eh, disque cardamomo Lo dejaste en aliento Listo A mí no me tenían apodo Y recuerdo que era Cantarrana Nicolás Escobar, a mí un saludo Sí, era Cantarrana y Chamizo Ajá Entonces, eso fue como un miércoles Cuando el jueves me dijeron Eh, José José, a usted Le toca trobar El próximo sábado Le toca trobar en Concordia Concordia también, claro Cuando eso Ya lo habían fundado Cuando eso había muchos festivales Como cada ocho días había festivales Sí, sí, sí De troba Entonces le dijeron, necesitabas un apodo En resumen No Programas de media hora no más Bueno, listo Cuando, cuando en Concordia Diz que Vienen al Al escenario Agustín Zapata el gato Y José Londoño Osa Cardamomo Y yo dije Ay Ya, ahí, ahí quedó Ahí quedó Para eterna memoria Además que cardamomo Es un producto también De mi persona De Jericó Es que por eso decía yo Caracolique tiene que ver con el cardamomo Pero voy a ver a la anécdota Pues eso Eh, muchachos Como el tiempo aquí es cortico Y Momo le gusta Y Momo si le damos confianza De que ha pasado Y así como habla Conduce Así, igual y pico Pero Momo Nunca en la vida habrás visto una tanda de trova Supongo Lo va a invitar a que vamos La tanda famosa hoy aquí En De repente la trova Y él ha sido jurado Que nos ayuda a calificar Listo Prepárese bien cartucho Que aquí es donde yo hago el daño Para mostrarles por qué Fue que les gané hace un año Me da un poco de risa Con lo que él me dice aquí Usted ganó hace un año Usted ganó hace un año Más no me ganó a mí Pero tampoco hizo falta En la feria de las flores Porque sepa que aquí hubo otros grandes trovadores Y este año estamos mejores Por eso aquí lo aplico Y que voy para los tres Con Coco lo ratifico Este año estamos mejores Me está diciendo cartucho Yo lo vi hace dos años Y no ha mejorado mucho Solo me estaba guardando Para el momento preciso Y pa' pegarle una tunda Trobando a Coco Liso Solo se estaba guardando Pues entrenó mil semanas Pa' Jay Huertes y otro año Que hoy lo dejé con ganas Hoy no me deja con ganas Hoy no salgo eliminado Usted me deja con ganas Más cuando se ha jurado Pero que fue esa trovita A mí me sonó muy mal Eso no es una trova Pa' pelear un festival Lo mismo pienso de usted Que todo un rey nacional Me salga con una trova Tan simple y elemental Mire qué casualidad Que ahora me eche puyas Tan simple y elemental Igual que las drovas suyas Y si son las drovas mías Por las cosas de mi Dios Entonces hoy va a tocarles Que no saquen a los dos El que se comenzó riendo Ya se le quitó la risa Porque conmigo le fue Como a los perros en misa Y aún me sigo riendo Míreme cómo me río Pues definitivamente El rey no es río al mío Buenísima tanda Oiga, esas cosas que uno dice En una tanda de trova Sin querer queriendo y pasa Entonces que nos saquen a los dos Y los sacaron Fue premonitoria esa trova No, no, no Vamos, cómo viste esa tanda Este par de... Oiga, hay que aclarar Cocolizo y Cartucho Cocolizo y Cartucho Rey nacional de la trova Cartucho actualmente está En la organización Del Festival Nacional de la Trova Feria de las Flores Sí, señor Ciudad de Medellín Que por estos días Están en su apogeo En sus jornadas En toda esa parte previa Para la gran final Que será dentro del marco De la Feria de las Flores Que es del 12 al 20 Algo así de agosto Eh, Cardamomo, ¿qué opinas? ¿Buena la tanda o no? A ver, la tanda Para mí excelente Yo tengo un concepto Muy personal Acerca de la trova Y es que la trova Ha evolucionado mucho Así es Con ustedes los jóvenes La próxima semana Más cuenta chistes No, no, no Es de verdad Ese es mi concepto Muchas gracias La trova ha evolucionado mucho Con ustedes los jóvenes No es ninguna ironía Y es una tanda Muy peleadita Eh, muy mano a mano Después de ese chiste Vamos a comerciar Hermanos No, no Vamos a comerciar Y ya regresamos No, no, no Bendito Ya más Estás viendo De repente La trova ¡Eso, Cacao! No se te ha dormido Cardamomito No se ha dormido Y vos sos televidente De este programa ¿Cierto? Te gusta este programa Y lo ves bastante Hay una sección muy linda Que se llama El trovador del futuro ¿Cómo así, Cacao? ¿Y por qué se ríe? ¿Por qué esa ironía, hermano? Porque me hizo acordar De una tanda Con Pedrito Fernández Que en par descanse Mi tío abuelo Con Tizón Y el tema es que El Medellín del futuro Y es que la trova Es muy sarcástica Y el humor muy sarcástico, hermano Y dice Tizón Al trovador del futuro Al Medellín del futuro A usted le tocó trovar Pero no haga mucha fuerza Que a usted no le va a tocar Hermano, nos reímos mucho Entonces El trovador del futuro Cardamomo y amigos Soy yo Es una sección muy linda Donde queremos invitar Quítenle a este chirrito Por favor, a esto Para poder escuchar Esta sección que se llama El trovador del futuro Una belleza, Cacao El trovador del futuro ¡Qué belleza, hermano! Bueno, el trovador del futuro Oiga, Cacao Cardamomo va a decir Que si él era el trovador del futuro Ya él sería el futuro Pretérito, indefinido Una cosa así Un participio erundio Cacao, ¿quién viene hoy? El trovador del futuro A ver Ahorita me ocurrió Una rima más buena Para presentarlo A ver, ya lo olvidó ¿La digo? No, no, la digo, la digo Hágale Para mandarle el video Muy pesado por WeTransfer Les presento a Colosal Él es el famoso Juanfer Yo lo voy a recibir De una manera formal Más me hago la pregunta ¿Por qué soy de Colosal? Colosal, bienvenido El trovador del futuro Ya sé por qué ¿Cómo que por qué? A ver, compadre Bienvenido 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 Tome asiento Hermano Tiene un cuerpo colosal Ah, tiene un cuerpo colosal ¡Acero! Salude, pues Ah, de repente La trova Ha llegado colosal Y hoy con este viejito La noche Será genial Venga, le dijo viejito No lo tore Es que yo tengo una duda ¿Por qué no lo puse En el trovador del futuro? Yo creí que era Hay que cuadrar eso Sería el trovador sin futuro Bienvenido, Colosal Bienvenido, hermano Gracias, gracias ¿De dónde es Colosal? ¿De dónde? Yo nací en Medellín Me crié en Angostura Me gradué allá Y ya vivo acá en Medellín Nació en Medellín Y se crió en Angostura Sí Yo nací en Tame Se me crió en Titiriví Y camino por todas partes Y vine a parar aquí ¿Cree que vas a decir Algo así parecido? Parecido Ah, bueno Entonces, medellínense ¿Cuánto hace que se engomó Con la trova, hermano? La trova siempre me ha gustado Pero yo no sabía Que se podía practicar Ni nada de eso Yo tararía hoy la trova Cuando me vine a Medellín Llegué a Medellín Entonces, yo ve Eso se puede aprender Y entre Astrocol Aprendí Y ahí conocí a este viejito Lo sé que conoció Segui Muy bueno Por cariño, por cariño Ojo, aclaramos Astrocol Asociación de Trovadores Colombianos La casa de todos nosotros Los trovadores Así de sencillo Carriel, ¿qué le vas a preguntar? No, no, a Colosal Quería preguntar ¿Por qué le decían Colosal? No, no, yo ya le pregunté Colosal Ya, no hay necesidad ¿Cierto, cariño? No hay necesidad No, yo le quería preguntar a él O sea, ¿cuánto lleva en la trova? Esta sección se llama El Trovador del Futuro Y traemos a estos muchachos Que vienen en un proceso Diferente Que están empezando Pues como con la escuela Con la trova ¿Cuánto llevas en este cuento? En la trova Metido de lleno Practicando tres años Tres años Yendo a festivales Estudiando De todo Sabroso Qué rico Enamorado De la trova Todo me salía mal Y por eso Mis amigos Me pusieron Colosal Colosal Ay, ay, ay Bueno, excelente Qué rico tener los compañeros Acá Hombre, Carramomo De tantos años en la trova Tantos, ¿cierto? Son muchos años en la trova Tienes que tener Si quiero una o dos anécdotas Bien sabrosas Que nos compartas Antes de irnos Con la próxima sección A ver, hombre Afortunadamente Tengo Dos anécdotas Una contigo Una conmigo Y otra con el amigo Carriel Excelente Las cuento rápido Con Cacao Participamos una vez En un festival Que llamaba El Centurión de la Noche Uff, sí se acuerda Entonces En ese festival Mi amigo Cacao Quedó de primero Y yo quedé de segundo Cuando me llamó León Darío Y me dijo ¿Se puede decir el nombre, Erto? Sí, pues ya lo dijo Me dijo Carramomo Venga por su premiecito De Virrey Del Festival Centurión de la Noche Yo fui Y me regalaron Una orden Para un colchón Imagínese Para un colchón Grandotote Me dieron 150 mil pesos Y yo dije Uy, no Pero si a mí me dieron esto ¿Cómo será para el rey? ¿Cómo será para el rey? A los días Me encontré Con Cacaíto Que iba con el papá Por el centro ¿Qué le dieron? Y le digo yo Cacao ¿Qué le dieron De premio a usted? Si quiere termine No, pues nada Mira una camiseta Dos mil pesos Bueno, esa pregunta Muy buena Pero nos va a acabar El tiempo ¿Cuál es la otra? Con Carriel Me llamaron De Bogotá Necesitamos Dos trovadores En esos días Llegó Carriel A Medellín Y le dije Carriel ¿Usted se iría Conmigo para Bogotá? Carriel dijo Claro ¿Y se fue no para Bogotá? No, espérese Espérese Y entonces Carriel Se entusiasmó mucho Él estaba empezando Claro Le dije yo Sí, yo me voy allá A Carrielito Nos ganamos la plata Por ahora Cuando llega Y me llama El que El de Bogotá Y me dice Yo ya le conseguí Trovador aquí Y yo Ay Dios mío Y yo que le había dicho A Carriel Ya había comprado Uniforme Que no Camisa blanca Pantalón negro Me gasté la platica Que no tenía Esa plata Me la está debiendo Cardamomo Son dos anécdotas Muy buenas Con ustedes dos Muchachos Antes de que nos acabe El programa Yo sí quiero que nos vemos Por fuera de esta sección Que se llama Trove, trove compañero Para que vamos cerrando ¿Les parece? Trove, trove compañero Esta última sección Y este pedacito Yo quiero que hagamos algo Y que nos explique Cardamomo Pero mejor dicho En 20 segundos Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer un ejercicio Que se llama Cabeza y cola Cabeza y cola ¿Qué es cabeza y cola? Es empezar Una trova Con una palabra Que se le dé al trovador Y terminarla Con otra palabra Que también se le dé al trovador Vamos a hacer una cosa Que Carriel De una palabra Yo de la otra Hay una trova Para que vamos terminando Yo doy una palabra Carriel Listo Y yo digo Telemedellín Así nomás Hágale pues Carriel atuendo bonito Pa' trovar En un jardín Y pa' lucirlo bien rico Aquí en Telemedellín Excelente Con los carriel Sombrero y poncho Con eso armó mi festín Para verme bien bonito Solo en Telemedellín Carriel trova con cacao Para que esto tenga un fin Y se terminó el programa Aquí en Telemedellín Pero antes de terminar Pues recuerde que Jorjito Jorjito No está Pero siempre nos manda Algunas ¡Ay! ¿Qué le pasó? Me está entrando un fax Me está entrando un fax Hermano A ver ¿Qué tal? Mira 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 Cacao pero quedó igual Dentro de 100 años Ve mira Ve ve Así está ahorita Hombre cacao Dentro de 100 años Carriel Momot Todavía ando guerra En la trova Un detallito De repente la trova Muestro Y volvemos En ocho días Con esto que se llama De repente La trova Chao 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 Gracias por ver el video.